Buenos días, presidente. Abro comillas. La presunción de inocencia es básica en el ordenamiento jurídico. Si no hay presunción de inocencia, estamos en la Inquisición. Cierro comillas. Estas palabras fueron dichas por usted, señor Ayuso, en noviembre del 2021, hace ya dos años, y la verdad es que no podemos estar más de acuerdo. Sin embargo, desde el 2005 existe una ley en la Comunidad de Madrid de violencia de género que no respeta la presunción de inocencia. Sin embargo, desde el 2016, aprobadas en algún caso con su voto a favor y en otros casos propuestas por el Partido Popular, existen dos leyes, la ley LGTBI, la 2.2016, y la ley Trans, la 3.2016, que vulneran el principio de la presunción de inocencia, es decir, que invierten la carga de la prueba. Señor Ayuso, usted también fue viceconsejera de Justicia en el 2017. No hizo nada por cambiar todo esto. Ahora, tiene usted una gran oportunidad y a nadie le puede bloquear. Tiene mayoría absoluta. Tiene mayoría absoluta para cambiar estas leyes, para derogarlas, para defender la presunción de inocencia. Porque, ¿sabe usted? Los estados totalitarios se distinguen y se alejan de la democracia precisamente cuando no respetan el Estado de Derecho, cuando no se respetan los derechos y libertades. Cuando no hay presunción de inocencia y te pueden acusar de cualquier cosa y te vas al calabozo sin poder ni siquiera defenderte. Porque es muy difícil defenderse cuando hay inversión de la carga de la prueba. Yo le invito a usted a que sea coherente con lo que dijo en el 2021, a que luche por los derechos y las libertades fundamentales del ordenamiento jurídico español, a que derogue estas leyes que no defienden la presunción de inocencia y a que, por una vez, sea coherente que no nos pase como ayer pasó con el consejero de Educación, que después de decirnos usted durante toda la campaña que iba a hacer una evao y una selectividad igual para todos los españoles, ya no la quieren hacer. Entonces, yo le invito a usted a ser coherente con sus palabras, a derogar estas leyes, a defender la presunción de inocencia, a defender el ordenamiento jurídico español y a eliminar todas las leyes que invierten la carga de la prueba. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias.